Para mí el titular de este gran premio es bastante sencillo, está bastante claro y no es otro que Verstappen sigue de fiesta y Checo Pérez y Fernando Alonso junto con Aston Martin pues sufren una pesadilla y la verdad que no se me ha ocurrido mejor titular para este vídeo y que refleje mejor lo que personalmente yo sentí ayer, ¿no? El mismo y sobre todo que no tiene ningún tipo de grieta, ningún tipo de punto débil, ¿no? Porque además lo único que tuvo que hacer, y digo entre comillas lo único, porque salía tercero, hizo una grandísima salida en la que se puso primero y después tuvo que volver a salir y también lo volvió a hacer genial y nadie le toseó, a raíz de ahí metió ritmo, gestionó neumáticos y cruzó línea de meta sacándole 13 segundos a Lewis Hamilton que fue el segundo y como digo, gestionando neumáticos y ni de broma yendo al 100%. No hay quien le tosa, Verstappen sigue ganando igual que lo hacía al principio de temporada y que todo contrasta con la pesadilla que sufrió Checo Pérez y el equipo Aston Martin englobando a Fernando Alonso y a Lance Stroll. Quiero empezar un poco con Checo porque sé que sois muchos aficionados mexicanos los que me veis y desde aquí de verdad que os lo agradezco un montón. Ya sabéis que yo siempre digo lo que pienso, por mucho que sé que me veis mucho yo siempre digo la verdad, yo siempre soy objetivo, yo siempre intento dar mi opinión, puede estar bien, puede estar mal, pero sabéis que yo soy muy transparente en este aspecto y hay veces que hay que escuchar cosas que no gustan, ya sea de Checo y ya sea de cualquier piloto porque yo siempre critico según lo que yo pienso y lo que creo. Sí que es verdad que admiro esa ambición que tuvo Checo al intentar meterse primero en la salida. Tenía claro que quería ganar, quería intentar la victoria. Yo también creo que aunque se hubiera puesto primero en la salida Verstappen tenía mucho más, pero bueno, nunca lo sabremos. Dicho esto, pues Checo se precipitó y aunque, repito, elogio, admiro a este tipo de carácter, creo que se equivocó. Se equivocó, está claro que no tenía sitio, Leclerc tampoco tenía lugar por dónde ir y Checo se quiso poner primero y cuando giró pues se encontró con que Leclerc no tenía espacio y se tocaron propiciando pues este toque. Quien no arriesga no gana, pero Checo pues se equivocó, lo hizo mal, lo reconoce y a ver, sí que es cierto que no voy a ocultar que pues que me dolió no haberle tan afectado después de la carrera porque además Checo lleva un año complicado, lleva una temporada difícil. Yo he criticado bastante a Checo este año porque creo que tiene nivel para estar más arriba. Yo no sé si es porque no se termina de acoplar el coche o porque no está bien mentalmente o por qué, pero sí que es verdad que este año no lo voy a recordar especialmente a buen nivel de Checo Pérez independientemente de lo que ha pasado en México que además estaba haciendo un fin de semana bastante, pues bueno, bastante aceptable, bastante sólido en ese sentido y yo creo que el podio lo tenía, vamos, sin ningún tipo de problema, yo creo que el podio era bastante factible pero bueno, esto era un poco lo que le faltaba para rematarle quizás, tampoco se lo merecía acabar así y creo que esto es un golpe duro, ya no solamente para él sino para todos los mexicanos que estaban allí los que estaban viéndole por la televisión porque tiene mucha ilusión en que Checo pudiera brindarles un buen resultado y no ha podido ser, pero también hay que decir que se ha equivocado y es así y espero que Checo recupere ese nivel o recupere el nivel que tiene que tener, porque lo que no puede ser es que pierda la segunda posición del mundial de pilotos con el mejor coche, eso sí que no puede pasar, si pasa creo que Checo quedará muy tocado y no me atrevo a decir lo que ocurriría en 2024 porque él tiene contrato y en teoría va a seguir pero ya sabemos cómo funciona Red Bull, ya sabemos cómo funciona esto, cuando quieres hacerlo todo demasiado bien pues a veces por ese entusiasmo, por esa motivación pues te puedes equivocar y a Checo pues le ha pasado esto y la otra parte de la pesadilla, como bien sabréis y ahora ya cambiando al ámbito ya más español pues la tenemos en Aston Martin, a ver, no voy a decir que me sorprenda porque quizás tampoco esperábamos este bajón tan grande, pero si vais a mis vídeos anteriores yo ya venía avisando, con alguna excepción a la regla, cuidado, de que la 33 era muy difícil y de que nos teníamos que olvidar ya de la 33 que sí que algo podía pasar en algún circuito, en algún gran premio aislado y podría darse, no las circunstancias pero yo hace tiempo que ya no me ilusiono con la 33 y ya no es que nos tengamos que ilusionar con la 33 es que nos tenemos que ilusionar con entrar en Q3, que ese 3 es muy diferente al otro y ahora mismo esta es la realidad, esta es la realidad de Aston Martin por mucho que nos duela no quiero dejar de recalcar, de recordar, de remarcar de dónde viene Aston Martin que por mucho que ahora nos estemos tirando de los pelos, por mucho que ahora estemos criticando muchísimo al equipo este mismo equipo es el que en las primeras 7, 8, 10 carreras estábamos ilusionados con ellos por conseguir una victoria y eso habla muy bien del trabajo de esta gente y a mí obviamente que ahora no están bien quizás se han perdido en el camino de las evoluciones o no dan con la tecla las mejoras pues parece que no están aportando todo lo que tienen que aportar o están perdidos exactamente si por el camino a seguir de cuál es el correcto no quiero que olvidemos esto, independientemente de cómo acabe el año Aston Martin ya sea quinto en constructores y que Fernando no acabe quinto en piloto sino que acabe séptimo, me lo invento para mí la temporada será un auténtico añazo y da rabia que al final sea un final así pero ¿y el principio que hemos tenido qué? eso nadie lo esperaba, por tanto yo pido tener un poco de memoria no estoy defendiendo Aston Martin ni mucho menos pero sí que es cierto que ahora que están las cosas mal y ahora que el equipo lo está pasando mal que no hagamos uso de esa crítica que no deja de ser merecida ¿vale? no deja de ser merecida pero que creo que digamos que tienen un poco de paciencia y sobre todo que el objetivo ya sabíamos que el objetivo independientemente de cómo se acabará este año iba a ser 2024 o incluso el 2025 ¿vale? lógicamente es mejor acabar el año en el podio o optando a victorias o en el top 5 continuo que acabarlo así porque yo creo que en México literalmente se tocó fondo algunos pensaréis que en Aston o pensábamos que en Aston iba a ser pero yo creo que fue que ha sido en México donde se ha tocado realmente fondo y donde hemos visto a un coche que fue el de Fernando completamente inconducible para que Fernando tenga dos trompos en una misma sesión imaginaos cómo va eso porque no es por defenderle ni por ser aronsista sino es que cuántas veces Fernando trompea y ahí ya se denota que el coche no iba bien Lance Stroll en Estados Unidos llevó el paquete nuevo que funcionó y aquí Stroll ha llevado el viejo que ha funcionado mejor que el nuevo que ha llevado Fernando por tanto creo que están un poco perdidos en ese sentido y tienen que decidir con cuál tirar de cara a Brasil va a ser un fin de semana que es Gran Premio Sprint otra absoluta absurdez porque creo que este formato no vale para nada pero bueno y tienen que decidir qué coche montar qué paquete montar para ya seguir trazando una línea de hacia dónde quieres dirigir el coche pero bueno creo que aquí se ha tocado fondo creo que que no vamos a ver espero una peor versión de Aston Martin en estas tres carreras que quedan creo que ya tienen que tener la línea clara a seguir porque ya tienen bastantes datos tanto de Estados Unidos como de México sí que es cierto que México quizá no es el mejor circuito para tener estos datos pero creo que ya tienen que saber por qué línea tirar y ahora solo queda acabar esta temporada lo más dignamente posible sobre todo estar en la pelea intentar estar continuamente en Q3 y ya no solamente a nivel de resultados que lógicamente es importante pero el acabar con las sensaciones de que hay progreso en el coche y de que se está trabajando en una línea clara para 2024 que al principio ese era el objetivo sigue siendo el objetivo no sé si para ganar el mundial pero para dar más pasos de cara a en un futuro no muy lejano realmente que Aston Martin pueda ser un candidato aunque tal y como está la competencia es realmente difícil el poder saber si eso ocurrirá por lo demás en el gran premio pues me gustaría quedarme con Hamilton también porque creo que ha hecho una grandísima carrera creo que aunque les falte velocidad en clasificación en carrera lo compensan ha tenido un ritmo muy sólido muy superior al ritmo de los Ferrari nada de degradación muy buena estrategia le ha sacado bastante a Russell ya no solamente en ventaja de carrera sino en sensaciones creo que Hamilton en las últimas carreras está quedando muy por encima del otro piloto británico y sinceramente creo que está haciendo un final de temporada majestuoso Mercedes si no pasa nada va a acabar como segundo mejor equipo y también lo llevo advirtiendo bastante con Mercedes que para mí va a ser la principal fuerza del 24 no sé si para optar al título pero que va a ser el segundo equipo de entrada yo por lo menos yo personalmente lo tengo lo tengo bastante claro y creo que aquí han firmado un fin de semana sin ser tan destacable quizás como el de Austin porque sí que vimos un progreso muy bueno con el suelo sobre todo también en Hamilton aquí han hecho segundos de manera entre comillas sencilla con Lewis Hamilton Russell tuvo más problemas porque tardó más en hacer funcionar el neumático tuvo más tráfico tuvo más dificultades pero creo que Mercedes sigue dando pasos hacia adelante y cada vez que los dan pues dan un paso bastante evidente en cuanto a Ferrari pues bueno mejor de lo esperado yo no me esperaba quizás ese 1-2 en clasificación sí que es verdad que el coche de Ferrari especialmente en Quali va realmente bien y bueno una primera fila en Ferrari que luego se quedó en un tercer y cuarto puesto que Carlos tuvo problemas con los primeros neumáticos medios después con los duros ya mejoró bastante se encontró más a gusto con el medio tuvo un poquito de un poquito de Groening y Leclerc creo que ha firmado una carrera bastante sólida incluso con el con el ala partida en la parte del emplate pues a un rodo bastante bastante rápido y ya en el momento en el que se acabó la segunda resalida pues ambos metieron su ritmo Leclerc no llegó a Hamilton tampoco llegaron a Leclerc por detrás además era Carlos el que iba detrás por tanto Ferrari tampoco iba digamos a autorizar ningún tipo de batalla porque era un buen resultado para el equipo por lo tanto Ferrari se va de aquí con buenas sensaciones buen resultado y digamos que con un gran premio que han funcionado bastante mejor de lo esperado aún así estando lejos de Mercedes otro de los nombres que me encantaría destacar ha sido Lando Norris que literalmente ha dado un espectáculo en cuanto a adelantamientos remontadas sí que es cierto que muchos adelantamientos han sido al final de recta pero le ha hecho uno a Ricciardo y otro a Russell que se los ha trabajado muchísimo y eso da gusto verlo le ha gustado como un piloto como Norris con un coche que va bastante bien como el McLaren pues nos ha deleitado con estos adelantamientos con cómo se ha trabajado sobre todo el ir pensando antes la maniobra que les iba a hacer dependiendo de los pilotos que tuvieran delante porque tanto Russell como Ricciardo precisamente no son pilotos fáciles de adelantar y al final lo ha hecho muy bien y ha hecho una remontada bastante buena creo que ha subido 12 posiciones o una cosa así y si hubiera salido un poquito más delante pues yo creo que hubiera sido candidato al podio porque tenía un ritmazo enorme McLaren aquí no ha estado tan bien como en otros circuitos pero ha estado otra vez arriba y repito que si Norris hubiera salido más delante pues lo más probable es que se hubiera intercalado entre el Mercedes de Hamilton y entre los dos Ferrari luchando ahí por el podio también y quiero acabar con Ricciardo y Alfa Tauri caramba Ricciardo hace cuatro carreras estaba con la mano fastidiada y junto con el paso adelante que ha dado Alfa Tauri y parece que él también pues ha firmado un fin de semana espectacular y si no llega a ser porque Sunoda ha querido tirar la carrera por la borda otra vez precipitándose de nuevo pues se hubieran puntuado los dos hubieran sumado una grandísima cantidad de puntos y bueno pues vamos a ver si este nivel de Alfa Tauri se mantiene queda poquito ya pero pueden no acabar tan abajo de la clasificación como están ahora y oye lo de Ricciardo pues vamos a ver si también mantiene el nivel aunque aquí sinceramente ha estado a punto incluso de adelantar a Rasen al final de carrera así que yo me alegro porque esté bien Ricciardo es un piloto que lo ha pasado muy mal estos últimos años que no ha encontrado el nivel y si puede volver a tener un nivel y por lo menos lo podemos ver allá arriba porque siempre es un piloto que a mí adelantando me parece de los mejores pues también será bueno bueno para todos y veremos en 2024 qué pasa en Red Bull que todavía no está no está todo de momento aunque esté firmado en teoría creo que no está todo todo dicho todavía así que nada chicos hasta aquí el análisis la gran premio de México espero que os haya gustado si es así por favor suscribiros darme un like que yo lo vea porque me ayudaréis un montón a seguir realizando nuevos vídeos no me enrollo más y nos veremos en el siguiente chao